¿Sabías que el dinero pierde su valor en el banco? Caso contrario con la tierra, ya que éste incrementa su valor día a día. Descubre Ciudad Central, un desarrollo residencial en Mérida, ubicado muy cerca de todo lo que necesitas. Invierte en un terreno con tan solo 998 pesitos al mes. Conoce más y agenda una cita. En Ciudad Central, lo tienes todo. Ciudad Central, un desarrollo residencial en Mérida,